Pablo, eres una persona que te veo con esa actitud tan positiva, tan curiosidad. Eres uno de los pocos gestores profesionales que, por ejemplo, confían a las criptomonedas. La mayor parte me dice, la visión esta de Charlie Macri y Warren Buffet, eso es veneno para perros. Tú te has metido en todo, te has metido en el MEF, te has metido en todo y has comentado antes también que tienes una enfermedad degenerativa casi desde el nacimiento. Cuéntame un poco qué tipo de filosofía o qué cosas en la vida crees que te han ayudado a tener siempre esa actitud tan positiva. Yo creo que aquí, Juan, o sales adelante o mueres. Es casi, es binaria. En algún momento en tu vida, porque no puedes poner todo bonito porque no lo es. En la época de infancia el bullying en el colegio es durísimo y ahí yo creo que te hunden o te forjas una coraza que luego la llevas puesta el resto de tus días. Esto es como antiguamente cuando me aprendiste a nadar, me tiraban al agua a la piscina, a mitad de la piscina y bueno, empecé a ahogar hasta que te aleé lo suficiente para llegar al borde. Pues es un poco parecido. Yo siempre digo que hay un momento que es crítico cuando tienes una enfermedad degenerativa que te limita bastante lo que puedes hacer, que es cuando pasas de decir no puedo a decir cómo lo hago. Ese es el cambio. Es una frase que define algo que ocurre en tu cabeza y no quiere decir que una vez lo experimentas ya no tengas marcha atrás. O sea, tienes muchísimos momentos en los que te tienes que recordar a ti mismo esto mismo. Como se suele decir, no se deja de ser alcohólico nunca, se supera el alcoholismo con una batalla diaria. Pues esto es parecido. Tú lo superas todos los días. Lo que pasa es que cuanto más tiempo llevas recorriendo en la superación, lo conviertes en un hábito y ya no te cuesta, no te cuesta tanto. Simplemente es, bueno, te acostumbras, es así, punto. Yo me muevo en sí, a ruedas los demás, ¿no? Pues ya está. Que llega a un sitio donde hay un escalón, pues busco la forma de sortearlo, subirlo, pedir ayuda y ya está en tu ADN. Es como, bueno, es así. Asumes que es así. Dejas de tener vergüenza, dejas de no ir porque no puedes subir el escalón, dejas de cambiar tus pautas de vida porque no puedes hacerlo como lo hacen los demás y empiezas a plantearte y dices, bueno, ¿y cómo está en silla de ruedas? ¿no? Y moto, moto. Y cuando no hay gente porque en invierno me meto con la moto y paseo con mi mujer pegada a la orilla del mar. No contamina, no hace ruido, no molesta, pero es mi única forma de llevar, de poder acceder, ¿no? Porque entrar, llegar al mar es una tortura cuando vas en silla de ruedas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues lo mismo que adaptas el coche y adaptas tu casa y lo haces. Entonces, muchas veces la gente te dice, ya, pero es que la limitación del dinero, digo, bueno, está en el pack. Yo, por ejemplo, pues muchas veces digo, yo quiero parte del motivo por el cual yo quiero tener éxito y quiero saber invertir bien y quiero triunfar económicamente es porque sé que para mí es fundamental tener esa libertad económica porque todo lo que tengo que hacer para adaptar mi vida es muy costoso en términos monetarios, ¿no? Así una silla buena y un ascensor dentro de casa y un coche adaptado o un aparato en la playa. Es todo carísimo. Dices, con lo cual no quiero depender de un tercero ni de las ayudas ni de mis padres. Entonces, bueno, pues al final dices, te afecta, claro que te afecta, te afecta en cómo planteas tu vida, en cómo, cuáles son tus objetivos, en cómo quieres vivir y luego, por supuesto, te afecta también en los valores que transmites, ¿no? Yo creo que con mis hijos aprecian ciertas cosas que les ayuda también a ellos, ¿no? Que es como decir, yo siempre les digo, no es lo mismo que alguien que no tiene ningún problema te diga, tú puedes, que alguien que tiene un problema te diga, tú puedes, créeme que yo lo sé. Lo ven con otros ojos, ¿no? Y dicen, joder, si él lo dice es que se puede. Entonces, bueno, sí, te curte y te ayuda. Te ven con el skin in the game, efectivamente. Es lo mismo que ver un trapecista haciendo ejercicios cuando tiene red debajo y cuando no tiene la red. Cuando no tiene la red, dice, este tío se está jugando a la vida, este tío... Pues a ti te ven tu skin in the game, claro, cuando dices eso, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, ahí le debo todo a mis padres, porque yo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, año 84, jolín, tío, te vas para allá un año, no hay móviles, no hay internet, yo hablé con ellos dos veces en mi cumpleaños y en Navidad y te vas para allá porque mi hermano se había ido el año antes, ¿no? Y imagino el pánico que sentirían ellos de decir, bueno, y si le pasa algo y si tiene un problema allí y tal, y tú llegas allí y hablas chapurreas inglés, ¿no? Te defiendes mal y, bueno, que se hayan atrevido a aplicarme en el mismo criterio que a mi hermano y a mi hermana, siempre, ¿no? En todo lo que hemos hecho, en montar a caballo, en montar en moto, yo tenía moto con 11 años, me pegaba unos guarrazos porque, claro, y bueno, y mi padre no me quitaba la moto, me decía, pues vamos a buscar una palanca que he visto que tiene esta moto que puedes apretar con el talón para que suba en lugar de levantar la punta del pie que tú no puedes. O sea, yo me acuerdo con mi hermano decir, pero dale con la mano, ¿tú le puedes arrancar con la mano? Y mi padre, que tenía moto también, me decía, pero ¿cómo vas a arrancar con la moto o con la mano? Si la palanca luego vuelve, ¿animal? No, no, papá, que yo tengo un chaval en el brazo y tal. O sea, yo me remonto a esas épocas, pero hacía falta tener a un hermano que te estaba dando ideas kafkianas de algo con la mano y a tu padre que estaba buscando la forma de, en lugar de decirte no, de decirte cómo lo hace, ¿no? Y te van metiendo en esa dinámica de cómo diablos lo hacen. Y si se cae de la moto y viene todos los días con la maneta rota, pues cambio todos los días la maneta, en lugar de decirle, no, pues tú no puedes montar en moto. Entonces, el entorno ayuda un montón o te perjudica mucho si es malo, ¿no? En el caso a mí ayuda un montón.